Y comenzamos con nuestra primera entrevista de la tarde. Vamos a hablar hoy de una terapia que tiene su origen en México y que se extiende por todo el mundo. En España también podemos encontrar varios centros donde podemos beneficiarnos de esta terapia que es a base de imanes, biomagnetismo. Esa es la terapia y con nosotros está Sorana Filippescu. Muy buenas tardes, Sorana. Hola, buenas tardes. Eres la propietaria de este centro, de esta clínica de biomagnetismo. Y bueno, está en Marbella y en la zona de aquí de Málaga es que creo que hay muy poquita. Tú eres la de las primeras, ¿no? Tanto no. Hay dos o tres centros más que practican esta terapia. Pero bueno, yo no sé mucho porque recién abrí esta clínica, recién hace un año. Sí. Estoy en este dominio de hace muchos años, pero estuve en Chile y en Argentina y en Estados Unidos trabajando en esto. Y hace un año, viviendo acá, dije, vamos a intentar a ver cuál es el impacto y si a la gente le gusta, si la gente está interesada en terapias alternativas. ¿Qué es el biomagnetismo? Es una terapia que utiliza imanes y de hecho, Sorana ha traído aquí algunos de los imanes, ¿verdad? Para que se vean que los hay de muchos tamaños y que van colocándose por todo el cuerpo. Pero, ¿cómo actúa el biomagnetismo en nuestro cuerpo? Bueno, el biomagnetismo es una terapia complementaria, alternativa de la medicina, que está enfocada en regular el pH del cuerpo. Se utilizan imanes como estos, imanes estáticos de distintas intensidades y colocando estos imanes en distintos puntos del cuerpo, que son puntos ya determinados, podemos lograr equilibrar el pH interno de los órganos. La terapia fue descubierta por el doctor Goiz, Goiz Duran, de México, de hace más de 30 años y cada año hay más adeptos y más terapeutas que practican esta terapia y más gente acude a este tipo de terapia para sanarse. Sí, porque el imán nos ayuda a convertir el pH que tenemos en nuestro organismo. Sí, el campo magnético de un imán ayuda a regular, cada campo magnético tiene un efecto benéfico sobre el cuerpo. Crea como una corriente eléctrica y podemos de esta manera manejar el movimiento del electrón, del protón de hidrógeno y de esta manera regulamos el pH. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta si el pH está alterado o hay una distorsión? Bueno, se hace un protocolo a través de un test quinesiológico que se hace a través de las piernas. Que lo vamos a ver en unas fotos que ha traído Sorana, que así es como ella trabaja porque ella es la propietaria de la clínica y la terapeuta la que imparte esta terapia. Ahora, hemos visto la anterior fotografía, José Luis, vemos como a través de las piernas ella testa. Sí, se testa y en cualquier parte que aparece una acidosis, una sobrecarga de iones positivos, se pasa a un acortamiento. La pierna derecha se acorta, entonces ahí nos damos cuenta que hay una acidosis, hay una disfunción y vamos a buscar la parte que está en resonancia, la parte que está alcalina, que en cada parte, en cada lugar que encontramos una acidez, corresponde a un punto alcalino en el cuerpo. Es decir, si la pierna te dice que hay que poner el imán en... La pierna no te dice, tu cuerpo te dice. Tu cuerpo te dice. Entonces, al colocar el imán negativo, te das cuenta que hay un acortamiento, buscamos el órgano o la zona respectiva que está en resonancia y la equilibramos. Se pone otro imán. Se pone otro imán de una polaridad opuesta. Ah, claro, por eso los imanes... Tienen dos polaridades, el positivo y el negativo. Nosotros no nos damos cuenta, no podemos ver el campo magnético. Los humanos no ven el campo magnético. Ciertos animales como las palomas o abejas pueden distinguir el campo magnético, pero nosotros no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Un campo magnético que se genera entre dos imanes, por ejemplo, de polaridades iguales, se empujan, las cargas se empujan. Y de las polaridades opuestas se atraen. Se atraen. Sí, lo podemos sentir. De la misma manera, el campo magnético actúa sobre el tejido de un cuerpo y podemos, como te había dicho, podemos controlar el movimiento del electrón y podemos manejarlo de tal manera para equilibrarlo. Entonces, el pH se nivela. Y el doctor Goiz elaboró como un diagrama de la salud en el cual el nivel energético normal, en el cual hay salud en el cuerpo, es un nivel donde el pH está neutro. Neutro. De ahí que siempre nos animen a una alimentación más alcalina, ¿no? Más alcalina, pero tampoco. Imagínate una piscina. Sí. Nosotros somos 80% agua. Entonces, de la misma manera podemos tomar el ejemplo de la piscina. La piscina, si el pH del agua es demasiado ácido, tú cuando entras en el agua, sentís que la piel te quema, te pica, tenés un malestar. Y si va hacia el alcalino extremo, el agua empieza a ser como turbio, no es clara, hay demasiadas bacterias adentro. Claro, tiene que estar equilibrado. Equilibrado. Entonces, demasiado alcalino es tampoco bueno y tampoco demasiado ácido. Tiene que ser equilibrado, neutro. Más o menos al 7 es el pH neutro. Bueno, yo tengo que decir que yo he probado la terapia con Sorana. Yo en ese momento, el primer día que fui a verte para probarla antes de la entrevista, tenía bastante alergia, ¿no? Porque, bueno, en una época en la que estaba cambiando el tiempo, ¿no? Y me sentí mucho mejor porque también te regula eso, ¿no? Ese momento en el que estás pasando, tu organismo está, bueno, pues luchando ahí contra factores externos, me imagino, que también tienen que ver, ¿no? No, cuando nuestro pH se altera, no solamente los factores externos como virus o bacterias o otros parásitos pueden entrar y nos afectan, sino también los simbióticos, los que ya tenemos adentro, pueden mutar de función, pueden cambiar y pueden llegar a ser patógenos, nos pueden afectar. Hay un biólogo, siempre doy este ejemplo, hay un biólogo francés que se llama Claude Bernard, había porque... Ya falleció. Ya falleció. Que decía que el terreno es todo, lo es todo. Lo que quería decir, por ejemplo, el pantano es la causa de los mosquitos y no los mosquitos son la causa del pantano. Lo que quiere decir que el cuerpo y nuestro pH es el terreno, entonces lo mantenemos a un nivel neutro y logramos que los patógenos no nos afectan tanto. Obvio, cuando el sistema inmune se ve un poco deprimido y estamos afectados por el estrés, todo se va desbalanceando y podemos estar mal. Pero en principio, si nosotros mantenemos una salud, un equilibrio en la salud, un pH neutro, estamos más sanos y menos como propicios a enfermar. A enfermar. Esta terapia te ayuda a buscar los puntos en los que tu cuerpo está alertándote de algún malestar, ¿no? Pero también te ayuda a calmar ese malestar o tenemos que seguir aparte otra terapia de ayuda. Con esta terapia normalmente es suficiente llegar a un nivel de salud y volver a recuperar nuestro bienestar. Podemos detectar muchas enfermedades de estas maneras, muchos desequilibrios. Y son, como te dije, ya son puntos determinados en los cuales se conoce que hay ciertos tipos de patógenos, hay virus o hay bacterias. Y al momento, al impactarlo, le sacas el terreno en el cual viven, si una bacteria o un virus o un hongo vive en un medio ácido. Tú le sacas este terreno, lo equilibras. Gracias a estos imanes. Gracias a estos imanes, tú vas equilibrándolo y ya la bacteria no tiene más la sustentabilidad de sobrevivir en este medio en el cual vivía. Va perdiendo fuerza. Entonces, rompe las moléculas. Imagínate a ti que te ponen una bolsa sobre la cabeza y no puedes respirar. Entonces, te vas a... Vas poco a poco perdiendo la vida, hasta que ya desapareces. Y qué tipo de dolencias, enfermedades se pueden tratar con el biomagnetismo. Muchas, muchas. Ahora te voy a dar ejemplos de algunas. Por ejemplo, tengo muchos pacientes que vienen con problemas digestivos. Digestivos, acidez, reflujo gástrico, hinchazón. Estos son problemas que van desapareciendo muy rápido porque... ¿Y en cuántas sesiones aproximadamente? Normalmente, depende del cuerpo. Como tu sistema inmune reacciona rápido. Pero normalmente son... Los niños reaccionan en una sesión maravilloso. Se nota. Después de la primera sesión, tú notas una mejoría. Pero normalmente se necesitan dos a tres sesiones para estar... Problemas de estómago. También, porque en tu caso, tú conociste esta terapia por tus dolores de cabeza, ¿no? Sí, yo llegué... Primero llegué a esta terapia por... Yo sufría de endometriosis. Y me habían recomendado la operación... Bueno, una amiga muy buena que practicaba esta terapia hace muchos años... Me había comentado de los beneficios. Yo no creía mucho antes ni había escuchado. Pero acudí y le digo, bueno, en vez de operarme, prefiero tratarme con imanes. Y en cinco veces me pasó la endometriosis. A tres meses después de la terapia, volví al chequeo con mi ginecólogo. Y fue muy sorprendido y me preguntó, ¿dónde te operaste? ¿Por qué está? Y le dije, no, estuve haciendo justamente esta terapia. Estuvo maravillado. Pero en Sudamérica sí se conoce mucho más este tipo de terapia. Y la gente primero acude a una terapia alternativa antes que ir al... A la medicina convencional. Y no porque aquí no digamos que no se deba acudir, sino que si podemos, tenemos un remedio para de una forma más natural equilibrar nuestra salud mucho mejor. Dolores de cabeza, migrañas crónicas, problemas de alergias, problemas dermatológicos, de piel, psoriasis, problemas más complejos como la diabetes, también pueden ser tratados y hay mejorías. Ahora, para que no se interprete mal, los imanes no curan. Los imanes ayudan a tu cuerpo de reforzar y de volver al sistema a un nivel energético normal. De esta manera los tejidos se repolarizan y tú vuelves a la fuerza vital y el cuerpo elimina los patógenos. Claro, que también tendríamos que a partir de que acudamos a esa terapia y sepamos qué lugares de nuestro cuerpo están más afectados, también llevar una vida más saludable, ¿no? Bueno, siempre, como digo, los imanes no hacen maravillas. No somos brujitos que venimos con la bagueta mágica y ya resolvemos un problema. Tiene que ver también con una conducta, tienes que tener una vida saludable, tienes que cuidar un poco la alimentación, pero esto no solamente en biomagnetismo, sino en general. En general. En general. Pero que sí, y vas a acudir una terapia de biomagnetismo porque tu cuerpo, oye, va a mejorar gracias al equilibrio del pH, ¿no? Claro. Vamos a intentarnos seguir una vida más, un estilo de vida más sano, ¿no? Sano, claro. Es muy importante tener una alimentación buena, hacer deporte, porque de esta manera nos oxigenamos mejor, los nutrientes están mejor repartidos en el cuerpo. Todo un poco en el equilibrio está al final, como dicen la medicina china, en el equilibrio está la salud y está el secreto. No solamente, no sé, en los extremos. Bueno, estoy mal, estuve una semana de loco, pero voy, me hago una terapia de imanes. Y luego sigo otra vez. Sí, claro. Mi ritmo, no, de eso no se trata. Por lo tanto, ¿dónde se encuentra el centro? Porque en Estepona no hay ninguno, el más cercano es en Marbella, el centro clínica de biomagnetismo Marbella, ¿no? Sí, está justo a la entrada de Marbella, está cuando uno entra por el arco, va a llegar a un polígono industrial y el primer censo giratorio donde están los barcos hundidos, a mano derecha, está la... Ahí está la clínica. Pero, ¿cómo os encontramos? ¿En internet tenéis páginas? Hay páginas de internet, hay páginas de Facebook, Instagram, se puede, hay teléfono, aunque están marcados también en internet, se puede. Y Sorana, me imagino que si buscamos información sobre esta terapia, en internet hay muchísimas cosas. Sí, hay muchas, sí. Porque hace más de 30 años que se descubrió y que se usa en muchos países. Aquí en España no es tan conocida, pero bueno, gracias a ti y a otros centros la estamos conociendo, ¿no? En Marbella no hay, como dijiste también, no hay muchos centros. Hay dos, tres centros que practican esta terapia. Pero en Madrid, en Sevilla, ya hay varias clínicas, varias consultas, varios terapeutas que practican esta terapia. De a poquito se va conociendo. España estaba un poco como no tan abierto a este tipo de terapia, pero de a poquitito nuestra conciencia se abre y acudimos a este tipo de terapia. No hay que ver el cuerpo solamente unilateral, el cuerpo es energético también, somos energía. Entonces nosotros con la terapia de biomagnetismo vamos también a esta parte energética al... A equilibrarlo. A equilibrarlo, sí. Pues Sorana, gracias por acompañarnos. Suerte, enhorabuena. Muchas gracias. Y otro día podemos invitar a alguien que nos cuente cómo ha evolucionado su salud gracias a esta terapia. Con todo el placer. Biomagnetismo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Nosotros vamos a ir a una noticia que preparamos es de redacción y enseguida nos acompaña Ana Gutropía. ¡Gracias por ver el video! CC por Antarctica Films Argentina